¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Para poder pues reorganizarnos, agruparnos y hacerlo a la distancia. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia para ustedes y también lanzaron nueva música desde noviembre y eso pues está chido. Sí, pues fue un proceso ahí complicado. Justamente el primer sencillo de este disco nos agarró el año pasado, como por marzo cuando explotó la pandemia. No sabíamos bien qué iba a pasar y creo que lo sacamos ese mismo fin de semana que fue el Biblio Latino, que ya nadie sabía que si nos íbamos a encerrar un año o 15 días. Entonces estuvo bien complicado en ese sentido porque coincidió con esa fecha. Luego tuvimos que seguir grabando cosas del disco a lo largo de la pandemia. De hecho, casi la mitad del disco, la mezcla y algunas canciones se tuvieron que hacer completamente en la pandemia. Y pues sí, el lanzamiento estaba programado para, digamos, el verano del 2020, pero pues como ya no sabíamos bien qué iba a pasar, si ya había salido un sencillo, habíamos sacado otro. Y finalmente lo sacamos y lo concluimos en febrero de este 2021. Y pues bueno, esperamos que todo este movimiento de fechas al final haya sido una buena decisión. Y pues nos gusta mucho haber arrancado el año con nueva música, ya a pesar de que no sabemos cuándo va a acabar esto. Entonces, pues en esas andamos, básicamente. Oigan, cuéntenme de ustedes, ¿cómo es que se conocen? ¿Cómo es que surge la magia? ¿Y en qué momento deciden a ponerse a hacer música juntos? Pues es una historia bastante, bastante chistosa, porque realmente, pues bueno, Diego y yo somos hermanos. Somos originarios de aquí, muy al norte de la ciudad, por la villa, la guadalupana, todo eso. Y tenemos un amigo del barrio que es Adrián Guti, el vocalista. Y pues venga, nos conocíamos como de echar desmadre, de la fiesta, de las caguamas, relax. Pero teníamos como esta, de repente como esta inquietud, Diego y yo, de hacer música. Y precisamente se suma Adrián como a esta idea de crear nuevas canciones, como de una forma bastante orgánica, bastante natural. De hecho, él como que antes no había tenido tantos acercamientos con la creación musical, digamos. Pero sin embargo, se da la cosa como de una forma tan orgánica, que comenzamos ahí a crear como música prácticamente de la nada. Nada más para divertirnos, para pasar el rato, para echar este relajo. Y poco a poco como que se va tornando más seria la cosa, ¿no? Como que nos vamos involucrando cada vez más. Obviamente siempre, siempre vamos a tener como esta idea de lo primero. Lo primero de la música es como que divertirnos, ¿no? Pasárnosla bien, como camaradas, como guates, echar el laco. Sin embargo, poquito a poquito como que nos vamos dando cuenta de que igual y estas canciones que vamos componiendo, pues valdría la pena como compartirlas con el resto de las personas. Este, ahí como para ver qué opinaban, si les gustaba, si no les gustaba. Y pues como que la respuesta entre nuestros conocidos al principio fue bastante, bastante buena. Y es así como que nos decidimos ya a darle más seriedad al proyecto, venga. Yo creo que una de las partes indispensables en una banda o en cualquier banda es primero ser amigos. Y a partir de eso disfrutar lo que se hace, ¿no? Y entonces el principal ganador siempre acaba siendo el arte y la música. Sí, sin duda. La neta es que nosotros, yo cada vez veo más a esta banda como un grupo de amigos que como una banda. Porque antes, por ejemplo, de la pandemia, creo que lo que más valoraba de la banda era la comunicación y como el cotorreo. Ir al cine, luego ir a ensayar, luego ir a Londres, luego ir a no sé dónde. O sea, la verdad es que era más un asunto de pasárnosla bien. Y creo que eso se refleja mucho en el último disco también. En el que ya no tenemos tanta pretensión de hacer un tipo específico de música, sino que hacemos lo que nos gusta también. Porque pues escuchamos música de todo tipo los tres. Y pues ya creo que hemos sido muy, muy relajados en casi todos los aspectos de la banda, ¿no? Nos lo tomamos bastante como un asunto de compas, más que un trabajo o nuestro proyecto de vida. Oigan, este proyecto ya tuvieron la oportunidad de tocarlo arriba de un escenario, lo han tocado en vivo o meramente todo ha sido los ensayos o en la dinámica de a través de ponerse de acuerdo a lo mejor de las videollamadas. Y cuéntenme cómo eso, cómo se imaginan, cómo podemos imaginar un show de ustedes. Es una pregunta bien difícil porque sí, poco antes de que la pandemia arrancara, sí tuvimos un último evento ya con este nuevo material. Y precisamente fue bastante, bastante, bastante diferente a lo que habíamos hecho antes. Porque sí hay como una reestructuración tanto de nuestro sonido, la intervención con el público, digamos, nuestra relación en el escenario como que ha cambiado también precisamente a partir de estas nuevas rodas. Porque hasta cierto punto, este, marcaron un cambio muy palpable dentro de nuestro estilo. Antes éramos como un poquito más alternativos, este, con un sonido un poquito más pesado. Y ahorita ya tenemos una onda, este, igual de enérgica, pero ya un poquito más, este, tirándole como a, al pop, este, estos sonidos un poquito más new, new wayveros, este. Este, entonces, básicamente, solamente hemos tenido oportunidad de tocar en vivo una, una ocasión con este, con este set. Sin embargo, creo que precisamente me emociona mucho pensar que algún día esperemos en un futuro más cercano que dejando ya regresen los escenarios y regresen los eventos, este, pues ya, este, me emociona bastante qué es lo que va a ocurrir. Porque tampoco es algo que queramos controlar al 100%, ¿sabes? Es como que es algo que se va a ir dando de una forma como que bastante natural. Y me emociona bastante ver cómo es que vamos a comenzar a integrarnos con estas nuevas canciones. Pero sí, la verdad es que creo que hasta cierto punto van a marcar una revolución de cómo éramos antes. Antes éramos como un poquito más, este, una banda para agitar la cabeza y mover acá como que la cabellera y todo ese tipo de cosas como más heavy. Y ahorita somos como un poquito más bailable, más, este, ochentoso, un poquito más como para, este, para hacer que el cuerpo, este, se libere y que comiences tú a bailar, aunque no, ya sabes, tenemos toda esta como que escuela de música ochentera de antro gótico que es básicamente como que música pensada para que incluso aquellos que tienen dos pies izquierdos como yo pues puedan, este, tener la ilusión que pueden bailar, ¿no? Entonces, este, pues precisamente me emociona mucho saber hasta qué punto, este, este nuevo sonido pues va a plantear una nueva dinámica tanto con nuestro público como con nosotros como banda del escenario. Oigan, ¿cómo los localizamos? ¿Cómo los perseguimos? ¿Cómo estamos al tiro de lo que estén haciendo? ¿Y por qué no debemos de perdernos nada de lo que suceda nuevo a través de sus plataformas? Bueno, como nos pueden encontrar en Facebook como Los Riot, en Instagram como Los Pinches Riot, en Spotify, en YouTube como Los Riot también y pues yo los invito a que nos sigan porque se vienen videos nuevos de todas las canciones del disco se vienen también un par de sesiones en vivo que estamos planeando porque pues como no hay shows y la gente quiere saber cómo toca la banda en vivo pues es importante también darles esa experiencia y estamos trabajando en un par de sesiones en vivo de los nuevos temas y pues nada, porque estamos, estamos muy guapos y subimos unas fotos muy bonitas también vale la pena. En calzones. De los OnlyFans también. Yo les agradezco mucho, los felicito sobre todo porque tienen un proyecto muy interesante y es esta gran oportunidad de refrescarnos las orejas, el corzón y las vibras con nueva música y darnos la oportunidad de quitar el mismo playlist de siempre y escuchar otras cosas diferentes y ahí está la propuesta y todo lo que se puede hacer con ustedes a través de las plataformas, ¿no? También están ya también en plataformas digitales, ¿no? Para escucharlos. Claro que sí, en todas. Spotify que es como la que más consume la banda, pero estamos incluso en aquellas que son muy poco populares, ¿no? Dentro de nuestro mercado actual. Qué chido. Pues un aplauso para los rayos. Gracias. Jorge es de Irresponsable TV y si les parece bien, pues vamos a dejarlos con este video que se llama Follow, este, para que lo disfruten y también los invito a que basen a darle, este, pues cariñito a través de las redes sociales y a través de YouTube. Cuídense mucho, este es Irresponsable TV. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo a dormir. Un abrazo a dormir. Nos andamos viendo y no olviden también de escuchar la versión para llevar en podcast, en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Mi nombre es Jorge Baca y esto es Irresponsable TV. Adiós.